Hola chicos y chicas de grado primero A, primero B y primero C. Hoy en nuestro tema de matemáticas vamos a ver orden en los números hasta 9.999. Hijitos, vamos a recordar primero que todo que los números tienen un orden consecutivo, ¿cierto? Así como el 1 va primero que el 2, el 2 va primero que el 3, el 3 va primero que el 4, así mismo vamos a aprender a ordenar los números de 4 cifras. Resulta mis amiguitos que ya vimos en nuestras clases anteriores la unidad de mil que nos lleva a los números de 4 cifras y que su orden es, iniciamos por el mil, seguido, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil y por último nueve mil. ¿Sí? Recordemos también que cada uno de estos numeritos van acompañados de una familia, ¿cierto? La familia del 100, del 200, del 300, del 400, del 500, del 600, 700, 800 y 900. Y también de otra familia que es del 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Entonces, si nos damos cuenta, acá el 9 mil está acompañado de la familia 999, ¿listo, hijitos? ¿Qué quiere decir esto? Que todo número tiene un número anterior y un número siguiente. Eso es lo que vamos a aprender. Vamos a fijarnos muy bien en lo que les voy a explicar en este momento. Vamos a escribir como título, orden en los números hasta 9,999. ¿Listo, hijitos? Ahí debajo vamos a escribir. Para comparar números de 4 cifras, coma, Se comparan las unidades de mil, ¿cuáles son las unidades de mil? Estas, ¿cierto? Se comparan las unidades de mil, coma, de modo que es mayor el número que tiene más unidades de mil. Punto seguido. Si estas dos cifras son iguales, se siguen comparando las demás cifras. ¿Qué quiere decir esto, hijitos? Vamos a pausar su video para que tomen apuntes y continuamos con el ejemplo, ¿listo? Bueno, mis amores, entonces vamos con el ejemplo. Resulta que me acaban de dar estos dos números, dos mil cuatrocientos cincuenta, dos mil quinientos cincuenta. Recordemos, mis amores, que tiene unidades, decenas, centenas y unidades de mil. Vamos a mirar si este tiene las mismas cifras. Unidades, decenas, centenas y unidades de mil. Ambos tienen cuatro cifras. Nos dice que para comparar, tengo que primero mirar, ¿qué decía anteriormente? La unidad de mil. Vamos a revisar nuestra unidad de mil de este número. Y vamos a revisar nuestra unidad de mil de este número. ¡Oh! ¿Qué pasó ahí, chicos? Resulta que dos es igual al dos, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar que ambos son iguales. ¿Verdad, hijos? Vamos a mirar las centenas. Vamos a mirar que en este numerito, las centenas son cuatro. Y que en este numerito, las centenas son cinco. ¡Ojo! Porque acá el cuatro vale cuatrocientos. Y acá el cinco vale quinientos. Vamos a comparar, ¿cuál es más grande, hijos? Si este cuatro o este cinco. ¡Listo! Resulta que ahí podemos observar que el cinco es mayor que el cuatro. ¿Cierto, mis amores? Entonces, ahí ya no hay necesidad de comparar más. ¿Por qué? Porque nos dice dos mil cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos cincuenta. ¿Cuál será más grande en este momento? ¿Cuál será mayor? Este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en las centenas, acá hay un cuatro y acá hay un cinco. El cinco es mayor que el cuatro. Esto quiere decir, mis amores, vamos a recordar lo que vimos en... como en el primero, en el segundo periodo, que trabajamos el signo de mayor y menor que. ¿Recuerdan, mis amores, que yo les decía que la boquita abierta siempre se va a comer el número qué? El número más grande, ¿verdad? Entonces, en este caso, dos mil cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos cincuenta. Vamos a mirar hacia qué lado vamos a hacer la boquita, hijos. Recordemos que la boquita abierta se va a comer el número más grande. Y ya dijimos que este es más grande, ¿por qué? Porque el cinco es más grande que el cuatro, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer nuestra boquita abierta comiéndonos el número más grande, el número mayor. Bueno, hijitos, vamos a tomar este apunte en su cuaderno. Listo, hijitos, vamos con otros ejemplos para terminar de aclarar nuestras dudas, ¿listo? Resulta que me dan el número seis mil cuatrocientos y el número tres mil ochocientos. Vamos a mirar cuál de los dos es más grande. ¿Cómo lo podemos mirar, hijos? ¿Cómo podemos observar? ¿Cómo podemos saber cuál de estos dos es más grande? Ya habíamos hablado que vamos a mirar la cifra de las unidades de mil. Vamos a fijar muy, mucho, muy bien la cifra de las unidades de mil. ¿Listo, mis amores? Vamos a estar muy pendiente de esa cifra. Unidades de mil y unidades de mil. Vamos a mirar si es mayor el seis o es mayor el tres. ¿Cuál es más grande? Muy bien, el seis. Ya no hay necesidad de mirar más porque ya con simplemente mirar la unidad de mil y darnos cuenta que ya este es mayor, no tengo necesidad de comparar las demás cifras. Simplemente vamos a hacer el signo de mayor hacia este lado. ¿Por qué? Porque se está comiendo el numerito más grande, ¿verdad? Vamos con el siguiente número. Mil quinientos ochenta. Mil quinientos ochenta. Vamos a comparar las cifras de las unidades. La primera cifra. O son iguales. El cinco, igual. El ocho, igual. El cero, igual. ¿Qué vamos a hacer, hijitos? Son dos números iguales. Entonces vamos a colocar nuestro signo de igual. Eso quiere decir que mil quinientos ochenta es igual a mil quinientos ochenta. ¿Listo? Vamos con el último ejemplo, mis amores. Resulta que nos dan el número cuatro mil, recordemos el puntico, ciento cuarenta y siete. Y me dan también el número cuatro mil ciento cuarenta y nueve. Vamos a iniciar a comparar. El cuatro con el cuatro son iguales. Nos toca seguir comparando. El uno con el uno. Ambos están igual en la misma posición, en las centenas. O sea que hasta el momento son iguales. Vamos con el siguiente. Cuatro con el cuatro. También las decenas son iguales. Vamos a comparar las unidades. Aquí aparece un siete y aquí aparece un nueve. ¿Cuál será mayor, hijos? ¿El siete o el nueve? Muy bien, mis amores. El nueve. Bien, entonces la boquita se va a comer el número más grande. ¿Listo, hijitos? Por el momento vamos a apuntar en sus cuadernos esos ejemplos. En nuestro próximo video para continuar con nuestra actividad. Chao, chao. 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 Gracias.